presentamos entrevista Son las 13 horas con 38 minutos amigos tenemos mucho más para ustedes vamos a dialogar en los próximos minutos con Mayuri Chávez y es integrante de la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional. Mayuri buenas tardes bienvenida. Muy buenas tardes Hernán aprovecho el espacio y la noticia que acabas de dar para manifestar mi solidaridad con la gente de policía violentada con los agentes de seguridad policial y con la policía del Ecuador esperamos que por el bien de todos podamos tener buenas noticias pronto. Terrible. ¿Qué se debe hacer en los centros de rehabilitación? ¿Cómo se puede ayudar desde la Asamblea Nacional Mayuri? Bueno la Asamblea Nacional tiene que pronunciarse hemos recibido al interno ya la comunicación de la de la Comisión de Seguridad que también ha pedido la comparecencia de varios funcionarios para reunirse el día de mañana y bueno esperamos por supuesto que el director Moncayo quien es que tiene que tomar las acciones firmes y contundentes pueda detener la violencia en las cárceles del país. Es cuestión de cambio de funcionarios, cambio de política, cambio de estrategia, de ley, ¿qué falta por ahí según su opinión? Creo que es una solución integral, no podemos normalizar la atrocidad que viven las cárceles, llevamos meses en esto, no es algo que ocurre ahora, ¿verdad? Recordemos que en febrero fueron setenta y nueve muertos, hoy usted acaba de darnos unas cifras que son las sumatorias son veintiuno y más los demás casos que hemos visto, ¿verdad? Realmente es necesario intervenir ya de una forma efectiva y eficaz. Ojalá se pueda encontrar una solución y para el tema que habíamos acordado en mayoría el tema de la situación de la asambleísta Rosa Cerda, hace pocos minutos hablamos con la subdirectora nacional de Pachacuti, ella dice nosotros no vamos a presentar ninguna denuncia, ni pedido de investigación en la asamblea nacional y el comité de ética del movimiento está analizando sus declaraciones. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué hay que hacer allí? Creo que es importante que ellos hagan un ejercicio dentro de su partido, ¿verdad? De cuáles son realmente los comportamientos que deben tener, pero debo decirlo que también desde la asamblea nacional es necesario tener un pronunciamiento. El día de ayer, en la comisión de ética de la cual soy miembro, el asambleísta Dalton Basigalupo hizo una moción para exhortar al alcalde a que aboque conocimiento y trámite respecto a lo consumiente al caso del asambleísta Rosa Cerda. Recuerdo, bueno, a las faltas contempladas en varios artículos de la ley orgánica de la función legislativa, por lo cual esto se envió al alcalde. Y yo presenté, emocioné en el pleno de nuestro comité, que deberíamos pedir una resolución, porque necesitamos que la asamblea nacional tome un pronunciamiento frente al hecho, ¿verdad? Y yo pedía exaltar el compromiso de todos los asambleístas de acatar estos deberes éticos a los que estamos obligados por la constitución y la ley orgánica de la función legislativa. También pedía llamar la atención a todos los asambleístas y recordarnos que la función pública exige el respeto irrestricto de esta investidura de ética pública. Pues los asambleístas debemos ser ejemplo de los valores mínimos de convivencia social. Y mi tercer punto era exigir a la asambleísta Rosa Cerda su inmediata renuncia por lo dicho. ¿Y qué es de conocimiento público? Pues no existen explicaciones ni contextos suficientes que reduzcan el daño que que sea que se ha hecho, ¿verdad? Debo decir y aclarar que esta moción pues no fue considerada por el comité de ética y yo quisiera hacer una aclaración cuando que debemos distinguir un proceso sancionatorio que debe seguir lo contemplado por la ley a uno que es en el cual la ética del asambleísta debe llevarle a tomar una acción coherente con el cargo que ostenta y con el ejemplo que debe dar el asambleísta y los asambleístas a los ciudadanos. El que yo pida que la asamblea tome una votación al respecto de pedir la renuncia no quiere decir que ella va a renunciar porque evidentemente ya han pasado varios días y ni siquiera tenemos una respuesta de ella. Lo que sí quiere decir es que la asamblea se pronuncia, se pronuncia, hace un pronunciamiento político desde su opinión en relación a estos hechos. Hernán. Ahora, ¿cómo interpretar? Ella dice que los medios somos los culpables. Pachacuti dice que va a analizar de manera personal. Otros analistas hablan de que se quiere legalizar la corrupción con esas declaraciones y hay unos cuartos que dicen simplemente se ha sacado de contexto. No hay nada que hacer allí. ¿Cómo se puede actuar para obviamente evitar de que esto vuelva a ocurrir y primero se conozca? Sí, la verdad es que hemos escuchado sus declaraciones, ¿verdad? Dicen que se han descontextualizado sus palabras. Luego, bueno, hay otras visiones también dentro de su movimiento. También algunos asambleístas pues dijeron que era, que no, no estaba, que no estaba siendo bien analizado el tema de que es una persona que pues habla quichua, que es quichua hablante. En realidad, yo pienso que no hay, no hay justificación y creo que cuando uno comete un error, que somos humanos y podemos cometer errores en la vida, lo, lo que, lo que conlleva esto es a aceptarlo y a tener una respuesta contundente ante ello y en este caso ser, ser coherente con, con esta, esta, esta representatividad que nos da el voto, ¿verdad? Yo no sé si quienes, y pensaría que no, quienes votaron por ella después de escuchar sus declaraciones, realmente se sientan identificados con, con la representatividad. Ahora, Mayuri, ¿qué hacer desde el comité, desde la comisión de ética? ¿Se puede analizar este tema para impulsar una sanción o no hay méritos o tampoco hay quien lo denuncie? En realidad, el comité de ética no puede, no puede, no puede, no puede intervenir en este caso porque únicamente tenemos competencia para conocer los hechos denunciados y que incurran infracciones señaladas en el artículo 127 de la constitución, que son largos, pero en realidad no calcen ninguna de estas infracciones. Cuando son temas administrativos, quien tiene que abordar la investigación o todo el proceso en realidad tiene que ser el Consejo de Administración Legislativa y por eso se surtó al CAL, pero de igual manera este artículo 162 de la ley, hay un artículo que prevé los deberes éticos de los asambleístas y cuando alguien falta uno de estos constituye una infracción administrativa leve y quien tiene que sancionarlos es el CAL y esto siempre que exista la denuncia, ¿verdad? Que tampoco existe denuncia, por eso pienso yo que para la opinión pública, para esta imagen, para reivindicar a la Asamblea Nacional, que tanto nos está costando porque venimos arrastrando pues una imagen, ya sabemos, bastante desacreditada, necesitamos tomar una posición política al respecto y para eso es la resolución que yo intenté que lo hagamos en consenso como comité de ética y no tuve, digamos, apoyo, pero a nivel personal y espero tener el apoyo del 10% de asambleístas para poder llevarlo a cabo. Mayuri, muchas gracias. Tengo una buena tarde. Mayuri Chávez, ella es integrante de la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional. Gracias. Tenemos mucho más. Gabi, sigues.